Nada más el reconocimiento, siempre sienten a su esfuerzo y apoyando y creyendo en lo que usted mismo ha manifestado varias veces públicamente de no participar y no encubrir en ningún acto ilícito y de corrupción. Yo solamente quiero pedirle que usted ponga especial atención en este asunto y no solamente que se ponga atención sino que se resuelva y demostrar que somos esta administración diferente que hemos venido promoviendo desde que empezamos nuestra administración y que a la sociedad no le quede el mismo sentimiento de las otras administraciones de que todo mundo hace las cosas sin permiso, todo mundo hace las cosas porque las quiere hacer y nada pasa. Creo que desde un principio estoy muy claro en esta administración y yo estoy creyendo en lo que usted ha dicho, yo estoy creyendo y apoyando en esta decisión suya de actuar protegiendo a la ciudadanía. Y solo quería pedirle su especial atención en este asunto.